Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a mi reacción y análisis del tráiler de Deadpool 3 que se va a titular oficialmente Deadpool y Lobezno. Es la nueva entrega de la saga del personaje interpretado por Ryan Reynolds y la primera que forma parte oficial del MCU, además con la vuelta de Hugh Jackman como Lobezno, así que es probablemente una de las películas más importantes del universo de Marvel en los últimos años y se dice, se comenta que puede cambiar por completo el futuro del MCU, así que estoy deseando ver el tráiler, literalmente acaba de salir, voy a intentar no gritar demasiado porque es tardísimo, literalmente se ha publicado hace cinco minutos, así que he venido corriendo a reaccionar. Es verdad que yo he tenido mis más y mis menos con el MCU, en estos últimos tres o cuatro años han hecho películas que no me han terminado de convencer y estoy un poco decepcionado con la ruta que han tomado con el multiverso, así que esperemos que la única película que van a estrenar del universo de Marvel este año, Deadpool y Wolverine, sea y esté a la altura de lo que vimos en las tres primeras fases del MCU. Así que familia, vamos allá a reaccionar al tráiler. Ya tengo el tráiler preparado por aquí, así que vamos a verlo porque estoy deseando ver por dónde tiran con esta película, así que lo ponemos en tres, dos, uno... ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿No? ¡Veed Wilfem? ¿Quién? ¿Quién? ¡Veed Wilfem? ¡Veed Wilfem! ¿Quién? Es que supongo ser muy scary? Pequeño no es新 para mí, pero es para Disney. ¡Veed Wilfem! You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance. To be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. God, please! Oh, my God! God, I love this part! Wait! Oh, my God, there he is. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. No! Oh, my God! Oh, my God! No esperaba que fuera a terminar ahí. Ay, 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 ay. Claro, es el primer tráiler y no quieren desvelar todas sus basas. Solo presentar el hecho de que está por ahí el señor Hugh Jackman, como lo ves, ¿no? Y solo hemos podido ver, vamos, de espaldas y la sombra y poco más. Pero me gusta lo que he visto, visualmente luce espectacular. Se nota que es la que más dinero se han dejado de las tres hasta el momento. Me encanta que ya desde el principio establezcan que es una película que forma parte del MCU, porque literalmente sale el logo, pone Marvel Studios, y que conecta directamente con la TVA. Así, le van a utilizar como Loki a cierto nivel en la serie de Loki, y como ahora el arco de Loki se ha cerrado, pues supongo que a cierto nivel Wade Wilson es el sustituto de Loki de cara a lo que quieran hacer para esta película, que no sabemos lo que, porque es verdad que Loki cierra bastante bien toda la trama de la TVA y todo el rollo. Así que veremos en el timeline en el que queda establecida esta película, ¿no? Si es post-Loki o es al mismo tiempo que los eventos que están ocurriendo con Loki, ¿habrá cameo de Tom Hiddleston en esta película? Probablemente haya una multitud de cameos absolutamente bollornosa, no en cuanto a patetismo, sino en cuanto a la cantidad ingente que va a haber. Y yo encantado, obviamente, siempre que sean bien utilizados. Porque es verdad que, por ejemplo, en Doctor Extraño y el multiverso de la locura, los cameos estaban guays, pero como eran tan cortos y era una rama, una ramificación del multiverso, pues era en plan, mira que guay, pero se mueren todos y adiós con la manita, ¿no? Entonces, era un poco decepcionante. En este caso, creo que por la forma en la que están estableciendo esta película, pueden ser cameos más interesantes. O al menos, eso espero. Hay un par de bromas que ya me han hecho reír a carcajadas, lo cual es maravilloso. Y les debo decir una cosa. Yo, probablemente desde Vengadores Endgame, no haya habido prácticamente ninguna película del MCU que me haya encantado. Shang-Chi está muy bien, Viuda Negra tiene sus momentos, pero Doctor Extraño y el multiverso de la locura también tiene sus momentos, aunque se me ha ido diluyendo con el tiempo en mi cabeza. Pero es verdad que no ha ido por el camino que yo esperaba que iba a seguir el MCU y sobre todo por un camino en el que me sintiera satisfecho como espectador que disfrute con el cine de superhéroes, ¿no? Últimamente menos, pero bueno, ahí estoy intentando mantener la esperanza. Y esta película creo que puede cambiar el rumbo del MCU para bien, porque está muy claro que Wade Wilson aparentemente va a trabajar con la TVA a marcha forzada para intentar reconducir la situación. Y me encanta que hagan bromas autoconscientes y literalmente Wade Wilson dice, soy el Jesucristo de Marvel. Y a cierto nivel creo que llega en el mejor momento posible porque le necesitan más que nunca. Ha sido un inicio así un poco raro con esa peluca y tal, y con todos los personajes de las anteriores entregas, pero veremos hasta qué punto todos esos personajes aparecen en esta película y tienen empaque. Que yo creo que van a ser cameos y que verdaderamente el protagonismo va a recaer en Hugh Jackman y el propio Ryan Reynolds. Pero me ha gustado mucho el tráiler, es más bien un teaser, un avance de lo que está por venir y yo creo que muestra lo suficiente. Por cierto, en un momento dado se ve como él está peleando en un lugar así, una especie de descampado, un terreno. Y detrás de él se deja entrever el logo de 20th Century Fox, porque ya saben, y si no lo saben se los cuento yo, que 20th Century Fox fue comprado por Disney, que ahora tiene los derechos y por lo tanto puede unir a Deadpool con los Vengadores. Y detrás de él, a sus espaldas, se podía ver el logo literalmente de Fox en el suelo totalmente destruido. Así que esta película va a tener probablemente referencias en plan 10 por minuto y habrá que estar muy atentos a todo lo que nos cuentan. Pero yo lo que quiero saber ahora es lo que piensan ustedes desde casa. ¿Qué les ha parecido este avance? ¿Les vuelve a dar ilusión y esperanza de cara a lo que viene el MCU? ¿O ya ustedes estaban en el barco del MCU, nunca se bajaron y todas estas últimas películas les han gustado y esta simplemente una más? Cuéntenme en los comentarios y estaré deseando leer todo lo que opinen al respecto. Yo le tengo unas ganas tremendas, principalmente por la vuelta de Hugh Jackman y sobre todo porque Deadpool 1 y 2 a mí personalmente me gustan mucho. Y creo que Marvel necesita una película que destruya por completo todo lo que ha estado haciendo mal últimamente y lo lleve por un camino en el que nosotros sintamos que queremos seguir en este barco. Así que yo me despido por hoy y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces, nos vemos en el cine.